Además ha venido acá, nos aclara que la semilla, que no se quede, que este ovni, que no es ovni, y viene con toda la contingencia, incluso, Juan Colín, imágenes desde México. No, si el tiempo trae puro filete guayún. Todo lo que es el guayún, ¿eh? Él viene desde, obviamente, el director de Ayon, lo pueden seguir en Twitter a través de Ayon01. El aplauso fuerte para el señor Rodrigo Fuenzalía. Rodrigo Fuenzalía, en Melanquía. Bienvenido, ¿eh? Oiga, al parecer el 2017 nos va a seguir sorprendiendo y parece que México es una tierra importante. Ha concentrado una gran cantidad de observaciones. Bueno, yo voy a estar viajando en 15 días más, también voy a estar tres días dictando una conferencia en Puebla, México. Y vamos a revisar eso, lo que está pasando un poco en la contingencia y vamos a caer en México a ver, efectivamente, unas cosas bien interesantes que están aconteciendo. Que están aconteciendo, es contingencia absoluta. Y ahora nos hemos convencido junto a Rodrigo que es bueno investigar, mostrar al aire todo lo que usted manda, todo lo que investigan en Ayon y es bueno en Melate siempre ir con videos que sean actuales. Exactamente. Vamos a comenzar viendo la contingencia y comenzar por España directamente. Porque en España acaba de acontecer algo bien interesante que la Fuerza Aérea abrió informes OVNI, 1900 páginas de 80 archivos. Pero vamos a ver las imágenes a continuación, porque esto nos va a dejar un poco, mira, observa ese fenómeno que apareció hace un tiempo atrás en plena carretera, siendo seguido por unos muchachos, una cantidad de luces empiezan a rodear el objeto, realmente interesante la aparición de ese OVNI. Pero es uno, son dos... Es uno que es rodeado por otra estructura. Podemos verlo de nuevo porque es realmente curioso. Es bien curioso, es bien interesante porque además se despliega esa lucecita azul. Y si pueden colocar el audio, mejor todavía. Era gente que estaba en una carretera que comenzaron a ver esta luz posada sobre un lugar y posteriormente rodeada de otros objetos menores. La verdad que es un caso bien, bien interesante y un caso que está abierto. Ey, 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 pero algo lo está grabando, mira. Y esto nos contextualiza lo que está pasando hoy día en España y ya la Fuerza Aérea se ha pronunciado y están liberando directamente 1900 páginas de 80 archivos de objetos voladores no identificados. Pero mira, ey, 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 ey. Y esto es obviamente en España, ¿hace cuánto fue esto? Esto ya hace tiempo atrás, en el 2009, pero contextualizando que España también tiene una casuística bastante rica. Y además, lo más importante de todo este video, primero, en 2009 no había dron, para los que se imaginaron inmediatamente que es dron. Exactamente. Y lo otro importante es que de alguna manera España es un país que se comienza a abrir al tema. Exactamente. Y ahí los informes fueron liberados desde el año 62 hasta el año 95. Donde uno de los casos interesantes es que el presidente Adolfo Suárez tiene un encuentro OVNI en el año por ahí 79. Desde su avión. Muy, muy interesante, perdón, no, 80, no, el 81, el incidente, pero es muy interesante porque el presidente, que te diga, estuvimos siendo seguidos por OVNI, es un avión de España a Alemania. Da toda la credibilidad al mundo. Exactamente. Obviamente, el presidente nos va a estar mintiendo. Y lo más importante de este video que nos dijiste, el año que es, porque yo inmediatamente, cuando me lo muestro, siempre tengo yo esa percepción que podía ser dron por las luces, pero es del 2009. No, no se trataría de un dron y da la idea de que el objeto estuvo posado sobre un cerro determinado y comenzó a interaccionar con estas personas. Pero me parece espectacular. Ahora sí, de México, o sea, de España nos vamos a México. A México. Vamos a ver, las imágenes son casi todas de febrero. Ya. Así que están, hay nuevita. Perfecto. A ver. Está interesante porque está en una carretera. Fue ahora hace doce, quince días, no, un mes atrás, donde contemplamos un objeto que está en profundidad. Desde el automóvil, vamos viendo puntos de referencia, en un instante podemos colocar el audio también. ¡Oh! No puede ser un globo, no puede ser un globo. Ah. Porque no trae casepita. Y vamos a ver la empleación de un objeto que está refractando la luz del sol. Y vamos a ver otra posición del objeto, donde está estable y manteniéndose, refractando la luz del sol, mientras el vehículo sigue en movimiento. Muy, muy interesante. Ahora, mientras el vehículo sigue en movimiento, y mientras sigue avanzando el objeto volador, va adquiriendo, no sé si por la posición de este mayor, tiene más brillo. Más brillo, y manteniéndose aparentemente estable en un sector completamente rural. Lo hallo muy, muy sorprendente la manera como está a plena luz día, dejándose ver ante los testigos. Y yo no sé, pero yo ya llevo dos años contigo. Primero que todo, yo debo decir que me gustan mucho los videos de día, más que los de noche. Me gustan los videos que son diurnos, pero además lo que yo he ido aprendiendo, que tú nos has ido enseñando acá en Melate, Rodrigo, por ejemplo, más que lo físico del video, yo me fijo en el relato de ellos. Exacto. Y el relato de ellos es impactante, se nota inmediatamente que no te están mintiendo. Es verdad. Se nota una honestidad. Y la adrenalina, te das cuenta que la persona está realmente impactada por lo que está contemplando. Y ahí tenemos distintas posiciones, distintas tomas, ampliaciones, donde vemos la estructura brillando de una manera realmente increíble. Un video muy, muy sorprendente, que nos está dejando ahí con la puerta abierta, que México está potente este año. Este video lo están investigando en México, lo tienen ustedes para investigar. ¿Cómo está la situación ahí? Se está investigando en México y ahora en Puebla voy a inquirir mayores datos, porque fue efectivamente en Puebla la situación esta, y creemos que esto se puede extrapolar a ciertos incidentes que se están reportando en Chile también. Perfecto. Se va como por zona, porque la contingencia ya esta semana se ha ido para el lado de México. De México, y México es un país que tiene alta casuística. Vamos a ir viendo ahora, por ejemplo, los videos que vienen, que hay unos que son urbanos, que realmente dejan que pensar cómo esta manifestación puede ser tan, diría yo, así, avesada y colocarse también sobre aeropuertos. ¿Ya? Que va a ser lo que vamos a ver finalmente. Perfecto. Nos vamos a ir al siguiente, este está buenísimo, está en una carretera tomada en Puebla, y nos vamos al siguiente que también tiene que ver con México. Exactamente, esto está en Ciudad de México, vamos a ver un objeto volador cilíndrico, que está siendo captado también a plena luz de día. ¿Ya? Y vamos a ver la forma que tiene, que es muy particular. Este objeto se desvaneció en un instante inclusive, ahí está. ¡Uuuh! Es como una especie de cilindro, con una luz abajo. Como propulsión, ¿ah? Claro, una luz abajo, después una luz arriba, este objeto se va moviendo lentamente hasta que un instante se desvanece ante la vista directamente de la persona que está realizando la videograbación. Un material también interesante, bastante sorprendente, que nos deja pensar, ojo, que hay que tener alerta sobre el día también. Sobre el día también, a mí me encantan los dedos de un nodo, tienen algo especial, porque además uno puede ver la forma, la propulsión, las luces... Tienes puntos de referencia. Eso. Y además que en la noche sería solamente esto, una luz, nada más. Una luz. Al menos que la luz tenga alguna anomalía. Claro. Pero está muy, muy interesante. Observa cómo se va yendo el objeto. ¿Qué teoría hay con respecto a esto? Este es un caso abierto, no se trata de un globo. Da la idea que tiene energía, eso anaranjado. Tampoco es un dron, a nuestro entender. Ahora, siempre hemos tenido también como avistamientos de objetos cilíndricos, pero horizontales. Este es vertical. Vertical. Recordemos que en la Patagonia una vez mostramos un video de un objeto con las mismas características, vertical, con luces en toda su estructura. Acá estamos viendo un objeto con una luz abajo. En un instante se ve un flash sobre el domo, que da la idea que también tendría otra estructura, pero eso hay que verlo con detalle. Lo he examinado bastante hasta ver este flash. De este hemos visto varios, porque ahora que se hace acercamiento a la imagen, Rodrigo, se ve esta figura humanoide. Que se puede confundir con presuntos humanoides, pero está completamente vertical, lo que lo hace aumentar el grado de extrañeza. Realmente sorprendente. Muy, muy bueno. Son los videos que tenemos. Usted, ojo, hacemos un llamado. Si usted también tiene el suyo, tiene alguna fotografía, video, para que la organización más importante en nuestro país, que es Ayon, lo puede investigar, le puede decir qué es lo que es, mándelo a seccionmelata.com o directamente a ayon.cl. Exactamente. Y ahora nos vamos a ir nuevamente a México. Este es un video muy interesante sobre el aeropuerto de Tijuana. Ya. De hace tres semanas atrás también. Tres semanas atrás, mira. Pero observemos, porque se ve el objeto haciendo unos destellos, como comunicándose con otros objetos que están bajo las nubes. Vamos a ver el video. Ahí está. En la noche podemos colocar el audio también para ver un poco el clima que hay. Mira, observa. Un destello. Vamos a ver otro destello del objeto, que está sobre el aeropuerto, por lo tanto, no se trata tampoco de un avión. Vamos a ver un nuevo destello. Observa. El volumen de eso es enorme. Y está, ahí están los otros objetos, bajo las nubes, y otro objeto después que se ve un poco más abajo, y continúa esta maniobra. Como... Disculpa, ¿y más o menos el puerto aproximadamente, según los cálculos? Es enorme eso de tener a esa distancia, por lo menos sobre 40 metros de diámetro. Es grande. Observa que se ve una especie como de estructura a la distancia, destellante. Mira, y sigue como destellando con los otros objetos que están en el cielo. Es muy, muy interesante. Está de madrugada, no sé si está el audio por ahí del video. Pero es bastante sorprendente, fíjate. Es un video nocturno. Y de hecho está en plena investigación este video. En plena investigación. Ya no se trata de globo, no se trata de aviones tampoco. Estuvo varios minutos, estuvo cerca de media hora. Y además lo bueno de esto es que, como tú dices, hay una especie de comunicación. Claro. Señales que de alguna manera... Claro, mire, 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 boom. Se pasó. Y destellando a la una de la madrugada sobre el aeropuerto de Tijuana, mira, observa, es impresionante. Y ya se empieza a desaparecer el objeto, hasta que deja de emitir estas señales y contactando con estas como luces en el espacio, directamente en el aire. Muy sorprendente el material también en México y que nos hace pensar que los ovnis pueden aparecer en sectores urbanos en cualquier minuto. Y Chile no ha sido ajeno a eso. Chile no ha sido ajeno. Ya lo sabe, la gente del norte, de la Patagonia, también en las ciudades. Siempre estar atento, no solamente en la noche, sino que en el día, porque vamos a tener seguramente, bueno, ese avistamiento. Avistamiento, ya que este año, un año, recuerda, se cumplen los 70 años de la era moderna de los ovnis, 70 años del incidente Roswell, 20 años del incidente a la bailona, cuando tuve la posibilidad de los ovnis. ¿Se cumple 20 años ahora? 20 años. ¿Fue el 97? 97, 17 de julio del 97, así que vamos a hacer un especial de todo eso. Yo me acuerdo cuando una vez en el 97 fui a la bailona. Con Martín. Con Martín. ¿Estabas tú? Sí, también. Lo que pasa es que pasé al tiro a la terraza a tomar unas piscolas, pero... No sé, había una terraza, ¿no? Sí. ¿A qué va México? Una conferencia mundial de ufología. Qué bueno, ¿cuándo va? El día 31 estoy volviendo el 3 acá. Perfecto. Y ahí analizan videos, va cada uno con sus videos. Sí, van varios conferencistas internacionales, podemos intercambiar información y hablar de lo que se está haciendo acá en Chile y en el mundo también. Muy bien, y después de eso te vas también a la Patagonia. Y ahí a la Patagonia, claro. Excelente. Bueno, ayon.cl para que usted envíe el material para que se informe la dirección de ufología más importante de nuestro país. Ahí está, ayon.cl. Usted le puede hablar directamente. Me vuelves loco.